El juguito, el juguito de pila Vamos a borrar pareja, vamos a bailar zapasos El juguito de pila, espero que se mantiene Tocala Echale sabor El juguito, el juguito de pila Para los malditos pasques Y allá traen los somatos holaganes Papacitos de la cumbia Vamos a hacer pa' hoy El juguito de pila Para los malditos pasques Amigos papacos, acaban de empezar malditos pasques Acá para que llegan el chulo y el chubito Los que trutaditos es el famoso patrón El más poderoso Mis ejidos los malditos pasques son Sabon, sabon Acá chulo, caba Qué chulo, trabajas, eh Qué chulo, trabajas Hay que descuitar los diez mil varos Sabon Yo creo que esto voy a querer Con el grupo Poyecto B Un saludo para mi familia poderosa Para Pumas TV La familia son vinguera Y yo entendí la puerta de Cepateco La divino Lo vive Poyecto de la quinta Sanquita de la barra Música Con el centro de la laguna del sabor Soneroso Mata Blancos Florida, Villicatilla, Lomax, el blusito Jaja Nomaditos pasques Deservando a don Gil ¡Wuuh! Y yo voy a no ser una tapa PAN 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 Sonido Mata Blancos Acaban de empezar malditos pasques Acaban de llegar el chulo y chorrito Vienes chingales locas, mucho por darme sed Vienes con David, patrote, ángeles, llévenos aca ¿Sabes? 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 ¿Sabes Regres la copia de mañana, ya viene Se va Se va Se va Se va Se va Se va Que chula Que chula Que chula Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV